Bueno, mira, este, respectivamente con los embarazos, pues es una tasa muy alta que hay, este, principalmente, como ya lo habíamos comentado en otra ocasión, son la mayoría puras jovencitas entre 15 y 19 años, ¿verdad? Este, aquí la, la principal motivo de que, este, pues las estamos, este, investigando más que todo son porque son muchachitas que no acuden a control a, a, de embarazo, este, pues a tiempo, casi siempre vienen con un embarazo ya muy avanzado, ¿verdad? Más o menos aproximadamente entre las 25 y 30 semanas de embarazo empiezan a llevar su control, ¿verdad? Que es un, un peligro, ahora sí que tanto para su embarazo como para ellas, por las, por muchas complicaciones que hay, ¿verdad? En embarazadas menores de 20 años se suscita mucho lo que es la preeclampsia y, pues, este, amenazas de aborto, ¿sí? Son las, son las complicaciones más graves que se presentan, obviamente por, por muchas enfermedades, este, principalmente infecciones de vías urinarias y infecciones de transmisión sexual como, pues, vaginosis bacteriana, ¿verdad? Que no se atienden debidamente. Bueno, una de las principales, este, pues, ¿qué te diré? Este, situaciones que estamos haciendo, pues, son, este, primero ingresarlas y llevar un control adecuado. Posteriormente, si ellas no acuden a sus citas, pues, hacer visitas domiciliarias, que así le nombramos nosotros, acudimos directamente hasta su domicilio, este, investigando la causa o el motivo por el que no están acudiendo a sus citas, ¿verdad? Y, este, pues, invitándola más que todo para que sigan con su control. En caso de que hayan cambiado de domicilio, pues, se reporta todo ese tipo de situaciones para que no haya problemas. Últimamente, como es algo nuevo, no te puedo decir mucho, sí, vamos empezando con unos tres o cuatro penas, porque normalmente, pues, sí, soy un poquito duro yo con las embarazadas, que sí les explico mucho de las complicaciones que pueden tener, y, pues, sí me han hecho caso y están acudiendo, pero, pues, es una estrategia nueva que estamos implementando. Bueno, principalmente, este, como son puras jovencitas, pues, la verdad, no, no, ellas no sienten una obligación, ¿verdad? Este, a pesar de que sus mamás o familiares les comentan que tienen que acudir. Este, pues, es una falta de responsabilidad. Pienso yo, más que todo, por la edad que tienen, que no toman en serio su embarazo. Y, este, pues, es una de las causas principales, ¿verdad? No es que digan que, ay, me quedé dormida o algo de eso. Es simplemente pura irresponsabilidad.